Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos faltan para el partido de Copa Partido contra David otra vez Y partido de ida en su campo Vamos a ver, ayer jugué en mi campo Y hoy toca visitar el suyo Ya sabemos que a David le gusta mucho meter goles en su campo Así que esperemos no llevarme un saco Hoy vengo en plan relax Hoy vengo en plan no mosquearme con nada de lo que yo vea en el campo Porque este equipo me pone de los nervios Y bueno, ayer tuve un día muy bueno Gané los dos partidos jugando muy bien sobre todo en el segundo Y siendo muy efectivo en el partido de ida en el partido de Champions con David Y hoy me imagino que después del día de ayer hoy toca meter la pata El portero no está a tope, ya veréis como hoy el portero canta como Montserrat Caballet Hoy está todo el equipo entero a tope Pero ya veréis que hoy el partido lo decide el portero Vamos, es que lo estoy viendo ya venir Por eso hoy no pienso alterarme por nada de lo que vea en el campo Ya han pasado los dos minutos Relax, no voy a empezar a quejarme que luego me decís que soy muy quejica Y que me quejo hasta cuando gano 5-0 Pero si es verdad que es imposible que haya pasado los dos minutos Esto se ha acelerado Bueno, es más Si ni siquiera llevo dos minutos grabando Vamos a darle a defensa Ahí que entra David Empieza atacando Atacando por la banda más solito que la una Y ahí está el 10 para rematar Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien dando las gracias porque él falla Bueno, ahí tenemos a Adrián Vamos, Adri Que vas encendido como un árbol de Navidad Dos tiros de él, uno mío Y igual que ayer Tiene más porcentaje de pases completados que yo Aunque claro, solo llevamos 14 minutos Que pasa muy rápido hoy, todo, ¿no? Venga, que queremos ver jugadas Bueno, hasta la van a perder Ah, no, no la pierden Coño, David David es un tío enrollado Trenzano, Trenzano Tranquilo Trenzano ha hecho muy bien en disparar Y por lo menos no la ha perdido Hay que ser positivo Habría sido peor que la hubiera perdido Y hubiera provocado Una contra Ahí está Lara Lara despejando Bueno, pues la verdad es que el partido Está siendo bastante Aburridillo No hay nada Vamos, no hay nada que destacar en este partido ¡Eh! ¡Ospina! Ya Ya empezamos Es que lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Porque es que no me fío de quitar el DMC Venga Venga, probasela Bueno, bueno ¡Ospinilla! Vamos, Durán Que es la primera pelota que tocas en todo el partido ¿Y qué hace Adrián ahí? ¿Qué hace Adrián ahí y que no está en la banda? Por lo menos ha tirado a puerta ¡Qué mínimo! Pero ahora ya Empieza ya a dominar el partido Él Aunque tenga ya más pase de Más porcentaje de pase de posesión Está siendo un partido muy raro este Y además no hay ocasiones Es muy raro Yo no sé cuántos descansos Se ha gastado David En subir los jugadores de ataque Pero yo me he gastado muchos Y entonces Que te estés gastando descansos En subir jugadores de ataque Y que luego no vean Ni una sola jugada de ataque En un partido Pues Toca un poco los lereiles Bueno, pues nos vamos a la segunda parte Espero que la segunda parte Sea más movida Y que mi equipo ataque más Porque lo que es la primera parte Ya, mira Ya Ospina Lesionado Ya se igualan los tiros Ya tiene él un tiro más a puerta que yo Y ya tengo yo una parada Que antes no tenía ninguna Mal pinta el partido Yo Si me llevo un 0-0 Me voy más contento Que Ahí está otra vez Tundra Apoyando A David A Tundra Te lo doy un poco en eliminarlo De la lista de los amigos Por mucho que esté En la asociación mía Buah, esto tiene pinta de contra Aunque vamos a ser positivos Venga, no va a ser una No va a ser una contra Ahí está, ¿ves? No ha sido una contra Si es que Muchas veces tenéis razón Soy muy quejica Uy, cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado Uff ¿Quién es el 9 de él? ¿Por qué? Uy, madre mía Bueno, esto que es ya Esto ya no mola, ¿eh? Esto ya es Un acoso total Cuidado, cuidado Cuidado con el Cuidado con... Uy, madre mía Hostia, el 10 Lo he visto Lo he visto rematando Lo he visto rematando Y metiendo 3 goles En una misma jugada Bueno, vamos a jugar Por las bandas Porque no me está gustando El... El partido En el centro No me está gustando Estoy viendo ya Mi equipo descolocado ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ya? ¿Qué hacen ya? ¿Qué hacen ya? ¿Qué hacen ya? La madre que los... Si ni siquiera estaba encendido Hombre Vamos, Lara Hijo mío Ni una jugada Que he tenido En todo el partido Pues esto Pinta mal Pinta mal Tirando A fatal Desde que Ospina Se ha ido El partido Ha ido De mal en peor Y de todas maneras Llevo un solo gol en contra Pero ya Estudio Tiros a puertas 8-2 No he vuelto a tirar Desde que se ha lesionado Ospina Mira, ahora tengo un tiro No, David No me falles No me falles No me falles Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Dios mío ¿Cómo sufro yo Con este equipo? Tío Es que no pueden No me lo pierdas Míralo Pero si es que Me hacen sufrir Ellos Lo van a dejar Ya verás que lo dejan Lo dejan Lo dejan Robará Pero qué haces Míralo ¿Ves cómo lo dejan? Si lo estaba diciendo Que lo dejaban Lo estaba diciendo Si es que se veía Se veía que lo dejaban Esta la pierde Vámonos al ataque Piénsala Venga, Mayo Pero piérdela Ay, Dios mío Estamos en el minuto 80 ¿Qué están haciendo ya? Uf Que le han dejado tirar Qué fuerte me parece Que le han dejado tirar En esas jugadas Que siempre se despejan Última jugada del partido Balón para David David que no sabe qué hacer David que va a hacer un centro de mierda Y Durán que no mete el puto pie Pues todavía tengo suerte De haber salido vivo del partido Tengo suerte De haber salido vivo del partido Porque Porque desde la lesión de Ospina El equipo El equipo se ha venido abajo Pero de una manera exagerada Así que tengo suerte De haber salido vivo Porque al fin y al cabo Era en su campo Mejor un 2-1 Que Que el 1-0 Algunos jugadores No estaban en posición Ya Ya lo sé Que había un jugador Que no estaba en su posición Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A Tundra Lo voy a Tundra Yo Del primer equipo Lo voy a Tundra Pero rápidamente No es más No lo voy a Tundra Ahora voy a mirar A qué hora juega Y voy a apoyar a su rival Para que se entere Desde que están las asociaciones En la asociación con él Y que esté apoyando a mis rivales En fin El partido de liga Ya está el equipo rival Con el equipo Vamos Este es un repetidor Así que Supongo que este partido Lo ganaré fácilmente Ahora Vamos con el primer equipo A ver qué pasa Pues aquí seguimos Con el primer equipo Ya ves tú Prácticamente he tenido Solo que cambiar De equipo Porque jugaba 5 minutos Después que Que el equipo C 2 minutillos para el partido 107 tiene mi equipo He subido ya A mi central Y Bastante bien ha quedado No he gastado Muchos descansos He gastado 300 y pico descansos Así que Bueno Queda Muy cerquita del 200% Y contento con el central Ahora estoy buscando Estoy buscando en subastas Un DMC O un ST Ariete Lo que llegue antes Me queda que subir esta temporada A Santos Y a Saizar Al ML y al MR Son básicamente Los dos jugadores Que son fijos en el equipo Y Estoy buscando O un DMC O un ST Ariete Si me llega pronto O sea Si lo encuentro rápido En subastas Pues es posible Que incluso lo suba Esta temporada Mientras que siga Jugándolo todo Mientras que siga En Champions Siga Vamos Que esté peleando La Liga Y siga en Copa Es posible Es posible que lo suba Esta temporada Ahora bien Si no lo encuentro rápido Pues Ya jugaré la temporada Como estoy Pase lo que pase Y Iré subiendo Pues como hice ayer Como hice la temporada pasada Con el central Iré subiendo Con los descansos directos El jugador que fiche Y la temporada que viene Lo terminaré de retocar Porque No queda otra Tampoco me puedo pasar Todo el día En subastas Y Y no salen jugadores O sea que Que no me queda otra Que hacerlo así Bueno Esperemos que este Juegue Mejor que el equipo B Porque El equipo B Claro Yo voy De buen rollo Al campo de David Y Le dan una paliza a Ospina Me lo lesiona Muy mal Muy mal Acaba de decirme Que Es que yo ayer Le lesioné a uno Cuando ya ves tú Todo el mundo vio claramente Que el jugador suyo De ayer Se resbaló solo Dando patadas Porque no hay que olvidar Que le expulsaron a uno Con roja directa Y Es porque estaba Venga a dar patadas Por cierto Segundo partido Que juego contra David Y segundo partido En el que no lanzo Ni una Sola Falta Le expulsaron a uno Con roja Me ha lesionado A Ospina Ni una Falta Yo no sé Cuánto paga David A los árbitros Pero Está claro Que mucho Porque ni una falta En dos partidos Que Ha dado palos Hasta Uy Madre mía Martínez De todas maneras De todo lo que De todo lo que El Manteca Falle Yo ya estoy Vamos Ya estoy más Que acostumbrado Yo El Manteca Puede fallar 20 penaltis En un partido Mira ves Muñoz Un defensa Sube Sube Y tira Trenzano Ha hecho lo mismo Y que No ha Mertido gol Porque Trenzano Además de que Tiene un nombre Con una rima Muy chunga No está Por la labor En este equipo Son mucho más Enrollados No me hacen Sufrir Como el equipo C El equipo C Lo complica Todo Pero desde el principio Desde que tengo ese equipo Tienen la Curiosa costumbre De los partidos Más sencillos Del mundo Complicarlos Y los partidos Complicados Hacer cosas Que son Más difíciles Que meter goles Pero este equipo No Hay un partido Fácil Pues toma 2-0 Eso sí El Manteca Fallando Porque el Manteca Bueno El Manteca Hay que quererle Como es 79% De pases Completados Si el rival No ha tirado a puerta No Pero hoy Hemos dicho Que hoy No venía En plan Quejica Mira Hoy no vengo En plan Quejica Pero es que Me lo pone Muy difícil Me lo pone Muy difícil Bueno Parece que esta Eliminatoria A menos que Hagan algo Raro Se va a pasar Tranquila Y hoy El partido De liga También es muy fácil Así que hoy Por lo menos Esta tarde Si subo a Saizar Y a Santos Ya se queda El equipo Terminado Y hoy Como hay Bueno En principio Eran dos partidos Sencillos Pues a ver Si pasan El día Tonto ese Que suelen Tener los jugadores Mira Otra jugada Para el Manteca El Manteca Que se va Más solo Que la una Pero Se la quitan A ver El Manteca Ahí Encendido Si que suele Hacer más daño Porque ahí Seguramente Dará algún pase La cosa es Si va a ser Un pase Bueno O va a ser Un pase Malo No Ni siquiera Da pase Ni siquiera Da pase Para que va a dar Un pase Se inmola Más perder La pelota En el centro Del campo Que es Muchísimo Más interesante Joaquín Escaza goles Pero Vamos Que goles No es que cace Muchos Más bien Se le escapan Siete tiros A puerta Cero del rival Madre mía Vamos Vamos a Vamos a empezar Bueno Bueno Vamos Ahí va Santos Ahí va Santos Que va a dar Un pase Bueno Al centro O no Pero por lo menos Ha dado un pase Uy No más Pues Me está escapando Este Con un 2-0 Cuando tendría Que ir ya ganando 3 o 4 Porque Tal y como está Jugando él Entonces aprovechar Una oportunidad De todas maneras No creo yo Que en el partido De vuelta Este equipo Cambie tanto Como para Como para Como para poder Remontarme Porque al fin y al cabo Es que todavía No ha tirado A puerta Tío Estamos ya En el minuto 56 Aunque sea un tiro Por ahí De estos Yo que sé De estos tiros Que salen perdidos Que no se sabía Exactamente A donde iba Y que al final Termina yendo a puerta Debería de haber tenido Voy a ir pensando ya Que cambio hago Porque en este equipo Los suplentes Si que los tengo Más complicados Ah bueno No Porque tengo A quien te meto Siempre puedo sacar A Materazzi Y no creo yo Que cambie mucho El equipo Quitando a Materazzi Y poniendo a que te meto Porque Básicamente Son dos defensas Que no están mal No sé por qué Me dio por Cambié el defensa Básicamente Porque fue el único Jugador así Barato Que encontré Que otra cosa Que me llamáis mucho Es tacaño Pero A ver Uno no ahorra Tokens Gastándose 80 o 90 En jugadores En subastas Una vez Se puede hacer Pero Pero una vez Que se te vaya la olla Pero de continuo No Porque entonces Si cada jugador Que fichas Te cuesta De 50 Tokens Para arriba Eso no Eso no es negocio Así que Prefiero esperar Que Además Ya se va notando Solo han pasado Tres días Y Ya se va notando Que las subastas Se relajan Es que se gastan Una burrada De tokens La peña Y claro Es que no dan No dan para tanto Y ya se van viendo Que las subastas Se empiezan a Relajar La gente a mí me parece Que tenía muchos tokens Ahorrados Y llevamos un par De temporadas Que las subastas Bueno un par de temporadas Tres temporadas Desde que salieron Los estilos Las subastas Se han vuelto Totalmente locas Y ya la peña Se empieza a quedar Sin tantos tokens Claro Al principio de temporada Hay muchos Pero Pero enseguida Se acaban Es que no se pueden ver Se ven por ahí Pujas De jugadores De A lo mejor De 26 27 años Y Pujas Que llegan Hasta los 40 tokens Si es que 40 tokens Antes se veía En rara vez En jugadores A lo mejor De 18 De 18 años Pero no En jugadores De 26 27 años Y unas pujas Que dices Pero donde va Luego Sin embargo Veis otras Que dicen Mira se acaba de llevar El jugador Por 3 tokens Y nadie pujaba Por ese jugador Y los jugadores Por los que yo Los jugadores Que yo suelo buscar Son jugadores En los que normalmente No se suele Pujar mucho Uy que pase Como me falle No me falla No me falla Porque yo suelo Buscar jugadores Con porcentajes Muy bajos Cuanto más bajo Mejor Y parece que Esos no terminan De gustar Porque como veas Un jugador Con estilo Y con el 99% De calidad Ahí si que ya Ni te molestes En entrar en la puja Porque Pujan hasta el infinito Y más allá Bueno Al final me voy Con un 3-0 Feliz como una perdiz Y Con un pie En la siguiente ronda De la copa Y con un pie Fuera de la copa Del equipo C Aunque también No tengo una cosa Ya sabéis Que yo tengo La teoría De que si tú juegas 4 o 6 partidos Como pasa muchas veces Esta temporada A menos Que lleguemos Los dos A la final De Champions Jugaremos 4 partidos Con David Igual que la temporada Pasada Jugué 4 partidos Con Joaquín Es muy raro Que dos equipos Igualados Con jugadores Muy subidos A ver Con jugadores Subidos Más o menos Igual No No por ejemplo Uno con jugadores Del laboratorio Y otro Con jugadores Subidos Bien No Con jugadores Subidos Más o menos Igual Es muy raro Que juegues 4 partidos Sobre todo Que juegues 4 partidos En un plazo De tiempo Muy corto Como es este caso Que jugué ayer Juego hoy Y juego pasado mañana O sea La vuelta En muy pocos días Juego 4 partidos Y que el mismo equipo Gane los 4 partidos Eso es Algo Extrañísimo Algún partido Raro Sale Y Algunas Vamos Es que Cuando hay dos equipos Muy igualados No puede ser Que uno de los dos Gane Gane todos los partidos Eso Estadísticamente Es muy complicado Entonces Perder el partido De ida de copas 2-1 En su campo Tampoco termina De Alterarme Vamos Que No voy a romper Ninguna pared del piso A cabezazos Por haber Perdido 2-1 Si me molesta más El mal juego del equipo Porque realmente Es que ni siquiera Ha sido el mal juego Si me molesta más La ausencia De juego del equipo Porque Es que ha sido Ha sido Lesionar a Ospina Y el equipo Se ha venido abajo De una manera Algo Espectacular Después del partido De ayer Con tantas ocasiones Con tanto Buen juego Ver el partido De hoy En el que Él ha seguido fallando Como falló ayer Que falló muchas Hoy ha vuelto a fallar Y hoy mi equipo No lo ha aprovechado Porque es que si Si veis el partido Os daréis cuenta De que De que no Es que no he tenido El gol Y alguna más Pero Vamos Durán ni la ha tocado En todo el partido Entonces eso Pues evidentemente No se puede ganar un partido Si el delantero no la toca Pero bueno Lo importante Ya ves El partido de liga Ya decía yo Que era El partido de liga Hoy era muy fácil Donde si que ya Hay más tensión Es mañana en la Champions Porque mañana ya Mañana juego Con Con este Mañana ya hay que ganar Mañana no hay otra Y encima juego lloviendo Que a mi el agua Me Me enturbia Las neuronas De mis jugadores Porque no En fin Mañana veremos Por ahora Me despido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y Mucha suerte Me queda un poco Parado Porque Me parecía que no le había dado Al botón de grabar Que me pasa muchas veces Un saludo a todos Muchísima suerte En vuestros partidos De copa Y mañana más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.